Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche el berencala, hay que vaca pasada, ¡tulón, tulón! ¡Tulón, tulón! ¿Eh? ¿Qué dices, Roberto? ¿Que esto era de la exposición del Ayuntamiento de Artezulu? Pues que no lo sabía, yo creía que era un peine de tu hijo, el cabezón. No lo estoy insultando, estoy describiendo la realidad. Cabezones, tienes más cabeza que Dios talento. Ah, tira, déjame, que estoy liado. ¿Y vosotros qué, sicario del maldito? ¿Ahí viendo el Oregón, no? ¡Ca que sí, hombre! ¡Venga, larga vida el Oregón! ¡Vamos para allá! Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche el berencala, hay que vaca pasada, ¡tulón, tulón, tulón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!